Hola, mi nombre es Hernán Cortés, soy el director de Los Niños Cantores de Morelia. Tengo el gusto de invitarlos al concierto que tendremos con la banda ancha del Conservatorio de las Rosas en el Festival de Música de Morelia. Este será el próximo lunes a las 7 de la tarde noche en el Teatro Campo. Es un programa de música michoacana, desde compositores surgidos del conservatorio hasta canciones y sones conocidos por toda la gente. Es un programa muy bonito, muy colorido en lo musical y en lo visual. Los esperamos, estoy seguro que lo van a disfrutar.